Hola Sol, otra vez sin anunciarte llegás a visitarnos, otra vez en tu larga caminata desde el comienzo de la vida, con tu panza cargada de oro y lluviento para repartir lo generoso por villas y caceríos, capillas campesinas, valles, bosques, ríos o pueblitos olvidados. Hola Sol, nadie ignora que perteneces a todos, pero que prefieres dar tu calor a los más necesitados, los que precisan de tu luz para iluminar sus casitas de chapa, los que reciben de ti la energía para afrontar el trabajo, los que piden a Dios que nunca le faltes para enriquecer sus plantillos y lograr sus cosechas. Es que vos, Sol, sos el pan dorado de la misa de los pobres. Desde mis terrazas te veo llegar cada tarde como un aro de fuego que jamás se detiene, que viene rodando a través de los años, puntual y fractable, animando mi filosofía desde el día que soñé con levantar casapueblo y puse entre las rocas mi primera delirio. Recuerdo que era un día inflamado de tormenta. El mar había sustituido el azul por un color grisáceo empabonado. En el horizonte, un velero escorado afinaba el rumbo para saltear la tempestad. El cielo se llenaba de grasnidos de cuervos en huida. La sierra se peinaba con la vento negra, alborotando a la comadreja y el conejo. Pero de golpe, como un anuncio sobrenatural, el cielo se perforó y apareciste vos. Eras un sol nítido y redondo, perfecto y delineado, puesto sobre el escenario de mi iniciación con la fuerza sagrada de un mitró de iglesia. Desde ese instante, sentí que Dios habitaba en ti, que en tu fragua derretía la fe, que por medio de tus rayos la transmitía por todos los sitios donde transitabas. Los mismos brazos de oro, que al desperezarte iluminan el cielo, al estirarse a los costados y en ti en las sierras, o apuntando hacia abajo, la mina en el mar. Hola Sol, cómo me gustaría haber compartido tu largo trayecto regalando luz, porque a tu paso acariciaste la vida de mil pueblos, compartiste sus alegrías y tristezas, conociste la guerra y la paz, impulsaste la oración y el trabajo, acompañaste la libertad e hiciste menos duda en la oscuridad de los presidios. A tu paso, sol, se adormecen los lagartos, despiertan los girasoles y los gallos cacarean, se relamen los gatos vagabundos, perros y carrea, y el topo se engandila al salir de la cueva. A tu paso, sol, hay sudor en la frente del obrero y en los cuerpos de las mujeres cogrisas que alcanzan el cántaro de la favela. Con tus latidos, conmueves el mar, la música la siembra, la usina y el mercado. A tu paso corrieron en la estampida gúfalos y antílopes, desperezó el león, se asombró la jirafa, se deslizó la serpiente y voló la mariposa. A tu paso, sol, cantó la calandria, despegó el aguilucho, despertó el murciélago y emigró en el albantros. Oh, la sol, gracias por volver a animar mi vida de artista, porque existe menos sol en mi soledad. Es que me he acostumbrado tanto a tu compañía que si no te tengo, te busco por donde quiera que estés. Por eso te reencontré en la polinesia, te acordás cuando te coronaron rey de los archipiélagos de Nácar y los arrecifes dentellados de coral, o también en África, cuando dabas impulso a sus revoluciones libertarias y te reflejabas en el espejo de sus escudos tribales para eyectarles coraje. Te estoy mirando y veo que no has cambiado, que sos el mismo sol que reverenciaron los aztecas, el mismo de mi peregrinaje pintando por América, el que envolvió la Amazonia misteriosa y secreta, el que me alumbró los caminos al Machu Picchu sagrado del Perú, el de los valles patagónicos por los territorios del Sioux o del Comanche. El mismo sol que me llevó a Borneo, a su más trabajo en las cenas musicales, o a los quemantes a regales del Sahara. A diferencia del relámpago que apenas proyecta en la noche el latigazo de luz, desde tu reinado planetario tus destellos continúan activos permanentes. Alguna vez, la atravesura de las nubes oculta tu estendor, pero cuando ello ocurre sabemos que estás ahí jugando a las escondidas. Otras veces, sin cambio, debemos sonreír cuando las golondrias o las gaviotas te usan de papel para escribir la frase de su huevo. Gracias, sol, por invadir la intimidad de mi atardecer y zambullirte en mis aguas. Ahora será la luz de los peces y su secreto de un universo submarino, también de los fantasmas que habitan en la nieve entre los barcos llenados en trágicos náufragios. De trementoreras y borracas, cruzados ciclores y tempestades, lluvias o tornados, pudiste llegar hasta aquí para irte silenciosamente frente a nuestros ojos. Porque tu misión es partir a iluminar otros sitios. Lamentadores, activadores, pescadores, te esperan en otras regiones donde la noche desaparecerá con tu llegada. Y como respondiendo a un timbre mágico despertarás las ciudades, irás junto a los niños a la escuela, encontrarás en muero la felicidad de los pájaros, llamarás a misa. A tu llegada, sol, se animará el andamio con sus obreros, cantarán los plegoneros en las ferias, la orilla del río se llenará de las banderas y entrará la alegría por la banderola de los hospitales. Chau, sol, cuando en un instante te vayas del todo morirá la tarde. La nostalgia se apoderará de mí y la oscuridad dentro de casa pueblo. La oscuridad, con su apetito insaciable penetrando por debajo de mis puertas, a través de las ventanas o por cuantas rendijas encuentres para filtrarse en mi atelier, abriéndole cancha a las mariposas nocturnas. Chau, sol, te quiero mucho. Cuando era niño quería alcanzarte con mi barrilete. Ahora que soy viejo, solo me recibo a saludarte mientras la tarde bosteza por tu boca de mimbre. Chau, sol, gracias por provocarnos una lágrima al pensar que iluminaste también la vida de nuestros abuelos, de nuestros padres y la de todos los seres queridos que ya no están junto a nosotros pero que te siguen disfrutando desde otra altura. Adiós, sol. Mañana te espero otra vez. Casa Pueblo es tu casa. Por eso todos la llaman la casa del sol. El sol de mi vida de artista. El sol de mi soledad. Es que me siento millonario en sobres que guardo en la alcancía del horizonte. La llaman la casa del sol. 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 La llaman la familia de artista. Es que como una